Estaba súper triste porque no tengo chacalita Y mientras veía TikTok me iba a poner a hacer algo Pero vi esto Como tú lo mueves en el mundo, lo mueven poco Báilalo loco Estaba triste, pero ya estoy feliz Sí, te quería agarrar, puerco Barbie, te reto a un PVP por tus hijas para que sean mis novias ¿Y quién te dijo a ti que a ellas les gustan los mancos? Mami, a mí me gusta que sean Insanos y Sakura Y a mí que peguen todo a la cabeza Barbie, entonces les jugaré a ellas 1 vs 2 Y si gano serán mis chacalitas Está bien, acepto Sé que no ganarás porque eres un boxito Te crearé la sala Suscríbete y deja tu like para que ellas sean mis novias ¡Désenme suerte! Bueno amigos, ahora estamos en la sala Vamos a enfrentarnos 1 vs 2 Contra estas chacalitas insanas Y les voy a demostrar mi verdadero nivel Vamos en busca de el amor Oh my god Mi momento va a llegar ¿Qué se sentirá tener? Dos chacalitas Todos de Insulay desde ahora Para yo poder ganarles y enseñarles El verdadero nivel de un insano A ellas le gustan los insanos Le gustan los Sakura Y yo cumplo los requisitos Por eso les demostraré ¿Quién es el papá? Sin más nada que decir mi gente Dejen su like Y cualquier cosa, si yo gano este pvp Le pasaré una chacalita a ustedes Así que vamos de una mi king Vamos al pvp De 1, 2, 3, 4, 5 No sé qué vaya a pasar Estoy un poco, no sé Emocionado, nervioso Tengo muchas emociones en este momento Necesita novia urgentemente Oh my god Esto va a ser épico Uy mi chacalita Ay cuernito como me gusta mi king Uy, le rompí la cabeza Uy, le rompí la cabeza ¿Este te gusta insano, bebé? Todavía de insanidad, pues A esta que está tocadísima, eh What the hell No muere, amigo ¿Se murió? What the... Wey, no, no, what Ey, no, no, no Estoy confundido ¿Y cómo se murió? Uy, amigo No, 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 no Todo comentando en el chat Y que me digan cómo se murió Hasta yo quiero saber Si yo le pego un tiro Hace rato Ay, amor Ay, bebé Tómalo ahí, chiquita Ay, bebé Disculpen Disculpen que te maltrate de esta manera Pero Uy, ju, ju Ay, qué chiquita Tenemos novia Ya te dije que no te quiero de novio Porque eres manco No, no, no Oh my god, mi king Oh, Dios mío, amigos Dejen su like Activense los calmatex Y la insanidad total Porque se viene lo bueno, mi brother Realmente, mi gente Yo le voy a decir algo Ojalá Y que cuando yo gane Este pvp Y ya tenga mi chacalita No se me vaya la insanidad Porque la insanidad Siempre debe de permanecer Siempre debe de estar intacta ¿Entienden? Así que vamos a darle con toda Dejen su like Claro que sí Epa, epa ¿Se muere esta? ¿Quién se muere? Ja, ja Oh, shit, bro No, 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 no No, amigo Me acaba de matar Y me hace moti No, no, no Ajá Te mandé a dormir Respeta los rangos Ya me encerroné Puede ser que me hagan el mote No hay problema con que me hagan el mote Porque como va a ser mi chacalita Se supone Que ella va a ser La reina De la emotiza Entonces Todo se vale Pensar correcto Es lo que hagan Bueno, entonces Hay que demostrarle ahora Quien es el verdadero patrón Una pregunta Cuando sean mis novias las dos ¿Cómo voy a saber cuál es cuál? Va a haber un problema, ¿no? Bueno, no importa Porque son dos novias Que voy a tener Díganme ustedes ¿A ustedes les gusta Tener dos novias Sí o no? Confirme, mi King Esa es una excelente pregunta Toma Sí Epa Epa, mi King Mi King Se muere Se muere Sal por aquí, baby Vamos Esa vociza que me hizo Toma Se murió Ay, bebé Ah, esta no fue la que me hizo emote Venga, atrevida Ven acá Toma 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 Emotiza Jajaja Jajaja Ahora te muere Ey, espérense, gente Por favor Cierren los ojos Cierren los ojos Ay Ehh Aquí, aquí Jajaja Jajaja Ah, papá Tarararararara Cate ahí ¡La vas a matar, perro! Mi gente Toma Se viene lo menos mil quinientos en el chat Se viene, se viene, se viene Wey No, como me mato ahí Que es lo que está pasando What, ey, no, no, no Espérense, por favor, por favor Todos en el chat Quiero que me digan Cómo es que yo se meto un menos quinientos Y como que se muere al rato La neta es una mamada esto, wey O sea, no entiendo Por favor, todos en el chat Ahora mismo explíquenme Qué está ocurriendo Estoy un poco confundido Entonces No es el internet Es algo raro del juego Pero vamos allá, vamos por la chacalita Vamos a demostrarle el verdadero lever Nos vamos a entender muy bien Que tu sakura va por ti Se murió Se murió La mandé para su casa Ahí se me vino de frente Que venga la otra chacalita Mi amorcito Oye, se llaman Sofi Sofi 1 Y Sofi 2 Toma No, que no lo pare No lo puede parar Se muere Muy bien El que sigue Oh, no No, amigo La mecha chacalita No Carajo Se lo voy a devolver El tiro del hombre araña Venga, se viene, se viene, se viene Se viene a llatazo Ay Emotiza No importa No importa el rival Ala, ala, ala Ya me enojé Es momento de remontar Ay, deberían darse por vencidos No pueden ganarme No importa el rival Siempre hay que ir con toda Aprendan eso, mi King Ese es un verdadero bomba Uy, está bien insana Está bien insana, Dios mío ¿Qué pasa? No, amigo Me están dando duro ¿Ah, sí? Ey, ey Se ativaron, mi chica ¿Eh? No, me van a matar Me van a matar Tengo miedo Oh, my God Oh, my God Vamos, vamos Dios mío, viene como muy insana A ver, chica Vamos, vamos No No Amigo No Toma Toma ¿Qué pasó aquí? What the fuck Ay, se murió Uy Para mí que la que tiene el internet malo Es de esta chica Que se muere en cámara lenta Ay, no Ay, no Me queda poca vida Oh Muy, muy, muy astuta, eh Se me cura con la fogata No What the fuck Ay, no Ya me estás aburriendo Porque no pegas nada Uy Haré como que no vi eso Lo que pegue es a chazanita La llevaré a casa con mamá Me gusta, me gusta Me gusta lo que veo Así me gusta Que sean insana Uy Ustedes saben que yo En estos casos No puedo fallarle A ninguno de ustedes En verdad Yo hubiera querido Dame un pvp con la mamá Entienden Que ustedes dicen Conquista a la mamá Sí o qué O simplemente A las dos hijas Es una muy buena pregunta La verdad Y no sé qué contestarte Yo si quieren pvp por la 3 Me doy pvp por la 3 Porque es lo que un hombre hace Yo sí que no ando en eso Ustedes saben que yo O sea un hombre da para todo Vamos allá Vamos allá Ay no compré armas Por estar hablando Estás bien pvp Bien pvp Solo compré paredes No amigo Bueno me mata una No como puede ser No como puede ser loco Que no compré armas No amigo Ven Bueno yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo No amigo No por estar hablando Me pasa No puede ser Uy Si la mando de SP Dejan su like Si la mando de SP Te dejan su like Mejor me iré a entrenamiento A buscar un insano de verdad Como es posible que no me quieran Amigo Casi casi la hago No Dios No 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 Me están empatando loco Ustedes no se han dado cuenta Como que esa cuerneto dorado Como que Anda pegando eh Anda pegando Está Muy sospechoso No es que las chicas No peguen Pero Anda pegando duro Últimamente eh Hay que tener cuidado No nos podemos descuidar Ya me voy a concentrar Gente Todo es en su like Ok gente Vamos allá Vamos allá Let's go Let's go Let's fucking go bro Mis chiquitas Ok me mataron Lo hicieron super bien Lo hicieron super bien Esto me agrada Pero Lo voy a demostrar Quien es el papá El papá de los papás Venga chacalita A mi me gustan así Piquetúa Diablo que rico Te ve desnuda Quizá no sentiste lo que yo sentí Toma 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 Es que se me resbaló La mano Ay mis babies Amigos Prepárense Que Elido Tiene novia Porque estamos ganando Y una de esas novias Se la daré A ustedes Las chicas Que están viendo Este video No hay novias Para ustedes Ahora no Pero hay novias Para los chicos Let's go Al toque perra Vamos allá Vamos allá Let's go Let's go Amigos Están pasadas Insano Esta gente Tiro 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 No carajo No Se murió Wey No Wey Eso te pasa por hacerme enojar Y por ponerte a hacer emotes boxitos Esto ya me tiene enfermo Ya basta What the hell Que paso ahí Para mi que era un tiro full en la cabeza No loco No loco Que paso ahí No 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 Loco Le di un menos 500 No Un menos 1500 Todos comenten en el chat Ahora mismo si lo vieron Gente confirme Ustedes lo vieron Si o no Que yo le metí un tiro así Pum pum Pero para mi que iba a morir en cámara lenta Como en las veces Que ha muerto Pero no paso No paso nada Me siento estafado Muy bien Muy bien Ven tu chiquita Toma Huepa 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 Dios mio señor Salonés Amarillo lo plátano Amarillo lo plátano Rojillo rojito Toma Se murió esta Se murió esta Vení Epa Epa No tengo mucha vida Amigo Amigo No Queda A 20 de vida Me pongo la llave Me pongo la llave Me pongo la llave No No Carajo Amigo Como Me estás remontando Loco Jaja Porque lloras No querías el vino Y ahora te quejas No mana Yo mejor me quedo soltera En serio No me digas Me estás remontando la partida No puede ser Me quedaré solo otra vez Como siempre lo he estado Yo no aguanto ya Yo no aguanto Sin novia No pero lo tengo a ustedes Tranquilo No hay que ponerse triste Pero tranquilo Es momento de remontar Remontar Remonto porque si o si Si o si le voy a remontar Que se acabe esto Que se acabe esto No puede ser que yo me te deje No ganar esa chacalita Bien dicho Arturo Claro que si tu demuestras Quien manda Venga Ven tu primero No Wey Carajo Te pusieron como Insano Wey What Corre No mires atrás Amiga Digo No Amigo Ya solo falta una ronda Para que ganemos Ese Sakura papel Es cuenta comprada Chale Me humilló Wey No 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 Dios 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 Vamos Todos dejándome Su live Menos 1500 en el chat Desenme suerte Para que se Eli Vamos vamos Desenme suerte Que esta pasando Wey What Me la están poniendo En China Me la están poniendo en China No 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 Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se murió otra vez Se murió de las dos Carajo No amigo Toma Para tu casa Se petan los rangos Emotiza Ala Ala Pero como es que pega tanto Dios mío No tengo ni la menor idea Ese verga Es mi ídolo A la verga Vamos mi gente Si podemos ganar Si podemos ganar No puede No puedo permitir Que esto se acabe Aquí vale Ok Let's go Epa 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 Se muere Se muere Let's go Let's go Let's go Se viene Se murió esta Uh Espérate que hay algo Que yo no te he hecho a ti La emotiza insana Hay algo que yo no te he hecho a ti Ok Te toca Uh Uh Al piso Muro macizo Hay niños presentes Toma Pa' tu casa Let's go Chacalita tenemos Sabes que Mejor vete a buscar Manquita en entrenamiento Ay no 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 Vamos a Miami King Gente Díganse la verdad Ustedes se sienten emocionados Porque ya es momento De que yo tenga mi chacalita Si o no Confirmen 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 Estoy poniendo Muy nervioso Es momento de ganar No permitiré que mis hijas sean novias de él Por eso le arruinaré la sala ¿Qué? 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 Ey, 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 ey ¿Qué pasa? Siento como un movimiento raro por ahí Reconecta, reconecta, reconecta No, 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 no ¿Esto cómo puede estar pasando? Dale, 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 dale Rápido, rápido, rápido Ok, ok Reconecto, reconecto Ahora sí Le vamos a dar bien duro No, está 6 a 6 No, 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 no Tengo que ganar Tengo que ganar esto Tengo que ganar A ver, vamos Ey, ¿por qué se ha durado mucho tiempo para venir, ey? Cuidado, cuidado Yo no confío en esa Yo no confío en eso Ahora sí Soy una cachuda extrema ¿Y dónde está mi otra hija? Me parece Ahí está Ahí está Se está andando bien duro Ojo, ojo Cuidadito ahí Cuidadito ahí A ver, a ver ¿Dónde está? Hay que buscarle, hay que buscarle Así Ok, que viene la insanidad Vamos Let's go, bro Let's go, bro Let's go Vamos a matar a la cuernita azul Vení A ti te quiero primero Ojo, ojo Ojito Toma Uy, le di, le di Le di cabeza Le di cabeza Pum Cuidado ahí Cuidado No, ahí te pone paredes Bobo el constructor Se llama rey de la construcción Venga, venga cuernito Bueno, mi gente Se nos complicó la vuelta Se murió esa Se murió esta pendeja Ay, no murió Ay, sí, ahora se murió Ja, ja Desde atrás A ver No La vas a estar No, no, no Le bajaron Hija, hija Hija hermosa No te mueres Toma No, no le di Ahí te pone Cuidado Dios mío Toma No, bien Menos 500 Se viene menos 500 Se viene menos 500 Let's go No Toma Uy, no Le ando dando puro rojo, eh Nomás que ese A veces se me buguea No, no, no Mi gente Menos 500 en el chat Menos 500 en el chat Menos 500 en el chat ¿Dónde se metió? No ¿Cómo? ¿Cómo? Corre A ver Toma Oh Wey No, amigo No Maldición No 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 No, mi gente No puede ser Me hicieron trampa Y perdí este PVP Pero esto no se quedará así Porque buscaremos la venganza Y si este video llega a 30 mil likes Conquistaré el corazón de las mellas Y haré que sean mis novias Ya ustedes saben Prepárense para la venganza Y déjen su like Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me ganas Pareja gacha de rojo Hice en tu cara Dicen que uso el programa Le copete pa' hombres Por eso me aclaman En PVP no me ganas Pareja gacha de rojo Hice en tu cara Dicen que uso el programa 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 Dicen que uso el programa